Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo, feliz como siempre, de compartir los conocimientos con todos ustedes. Hoy vamos a dejar al pollo, al pato, al cerdo y a la vaca descansar porque vamos a trabajar un poquito para esos vegetarianos que también ven mi programa y que me dicen, doña Doris, haga algo para nosotros. Pues hoy los complazco y vamos a hacer una lasaña con vegetales. Pero, eso sí, señores, por favor, háganme un favor muy grande. La vamos a hacer con pasta fresca. Y voy a comenzar ya mismo a hacer esa pasta. Dos huevos, una cucharada de aceite, puede ser de oliva, pizca de sal y yo siempre le pongo pizca de azúcar a todo. Así que una pizquita. Y voy a ir poniendo harina. No sé cuánta me va a recibir porque no sé cuánto, cuánto tamaño tienen los huevos. Pero más o menos, siempre calculo como una taza por huevo. Pero claro, varía, ¿verdad? Pero más o menos para tener un cálculo. Y me voy en pulsación. Cuando vamos a hacer pasta fresca, la pasta tiene que quedar muy dura. Vamos a poner más harina. Y unas gotitas de agua me van a ayudar. Cuando se forma una bola, eso es. Ya se formó la bola. Quiere decir que mi pasta está... Vean qué rica y qué montón sale, ¿verdad? De dos huevitos, es increíble. Esta pasta la tengo que dejar descansar. Porque con tanto batido se formó gluten. Y si yo la empiezo a estirar hora a hora, ella se me va a encoger y se me va a estirar y se me va a encoger. Entonces, lo que voy a hacer es dejarla reposar acá, mientras hago la salsa. Venimos en un momento, déjenme acomodarme un poquito, pero déjenla tapada. Es importante que esté tapadita. Y venimos a hacer esa salsa con todos los vegetales que me encontré en mi nevera. Estamos de regreso y yo tengo dos onzas de mantequilla. En la sartén voy a poner una cebollita picada. Y como tengo tanto líquido, voy a poner de una vez los ajos. Dos, tres, cuatro dientitos de ajo, como ustedes quieran. Apio. Albahaca. Bueno, se picó hace un rato, así que ya está malladita, pero el sabor no lo pierde. Y orégano. Orégano fresco. Y acá empiezo a poner nuez moscada, rallada, sal. Vean, es importante poner poquito al principio. Después siempre podemos rectificar la sazón, ¿verdad? Eso siempre es de lo que yo les digo y háganme caso. Azúcar. Yo siempre nivelo a las salsas con un poquito de azúcar. Miren que hace la diferencia. Voy a poner este poquito de nuez moscada más, porque las nuez moscada, pero eso sí, compren las bolitas y las rayan. Nunca compren tristemente la nuez moscada en polvo, porque de verdad que no sabía nada. En cambio, si se acercaran acá, verían que esto es puro, pero puro sabor. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a poner un poquito de vino para que esto se perfume. Y lo voy a dejar que se cocine. En este vino voy a poner los vegetales más duritos. En este caso, la zanahoria. Tengo unos zelotitos que voy a desgranar. Porque nada como las cosas frescas, ¿verdad? Claro que ustedes le ponen lo que quieran de vegetales, ¿verdad? No tiene que ser mi receta. Yo lo que les estoy enseñando es cómo se hace. Pero ustedes con lo que tengan. Está duro también porque no está cocinado. Elote es a gusto. También tengo unas flores de brócoli. Voy a picar un poquito más finamente. Bien lavadita la brócoli. Acuérdense que tiene unos amigos que les encanta, ¿verdad? Entonces, es importante no encontrarnos a ninguno de esos amiguitos dentro de las flores. Antes de la brócoli voy a poner unas vainicas. Y ahora sí, vean que ya está tomando color. Todo se está sazonando. Es importante cocinar muy bien la verdura. Más si esta lasaña ustedes la quieren congelar o guardar. Es importante cocinar bien porque si no, se fermenta rápidamente y se pone terrible. Bueno, vean que ya está picada la brócoli. Ya puedo ponerla. Y ahora... Ya tiene colorcito, ¿verdad? Yo creo que me le hace falta un elotico más para que dé más color amarillo. Uno va viendo y va midiendo también en el recipiente donde lo voy a poner. Es un Pyrex de esos corrientes. Entonces, también tenemos que ver eso también. Ahora, esto solito, como un picadillo de vegetales, también es delicioso, ¿verdad? ¿Ven que le hace falta un poquito más de amarillo? Tengo acá caldo. Por supuesto, de vegetales para ustedes. Y con ese caldo, yo voy a cocinar estos vegetales. Con el resto del caldo, lo que voy a hacer es harina. El caldo está frío. Entonces, voy a mezclar la harina con el caldo frío. Para hacer un espesante. El caldo frío. Y vean qué más tengo. Voy a recoger un poquito. Cocino la verdura. Tengo acá dos tazas y media de leche. Tengo acá la mezcla del caldo que quedó. Eran como dos tazas de caldo, ¿verdad? Lo que tenía. Con la harina. Tengo unos tres huevos acá. Crema dulce. Mezclamos bien. Y aquí voy a poner queso parmesano. Vean qué rico, ¿verdad? Todo junto. Y queso mozzarella. Pero no lo voy a poner todo porque quiero un poco para arriba. Vean, aquí lo que tenía en la casa era un poquito de queso mozzarella y un poquito de queso cheddar. No lo voy a poner. Igual. Esto va a ser como mi espesante. Esto también le voy a poner sal y le voy a poner pimienta. Porque todo tiene que tener su sazón. ¿Ok? Ok, vean qué rico. Vamos a ver cómo está estos vegetales. Vamos a ver si ya se cocinaron, todavía falta. Y tengo que dejarlos que se cocinen bien. ¿Y por qué puse los huevos para una lasaña? Porque los huevos me van a unir. A veces hacemos una lasaña, bueno, va a ser difícil que ustedes vean un cuadro. Pero bueno, voy a tratar después de tomarle la foto. Pero es muy difícil y voy a cambiar de fuego porque necesito hacerlo más fuerte. Es muy difícil hacer un cuadro de lasaña si la salsa no tiene un poquito de huevo. Vamos a poner chile dulce y al puro final. Y un poco de perejil. Que le da mucho sabor a todo esto. Y aquí me quedo cocinando. Porque lo que sigue ahora nada más es mezclar las dos salsas. Esta con esta. Y ponerlo en el repartario junto con la pasta fresca que ya voy a ir a hacer. Estamos de regreso. La pasta ya la saqué del reposo, la partí a la mitad y la estoy prácticamente embetunando en harina. La primera hay que hacerla así. La máquina de pasta está en el máximo de su apertura, ¿verdad? Vean que voy a pasarla dos veces por el mismo grueso. Dos veces porque así la voy alisando. Pero vean cómo. Demasiado fácil hacer pasta fresca y es la diferencia. Voy a ponerle harina y la paso de la siguiente manera. ¿Se dan cuenta? Voy a volverla a meter. Y la paso en el primer y más ancho número que tenga su máquina de pasta. Tener una máquina de pastas es la cosa maravillosa. Porque de verdad que sirve para muchas cosas. Pero lo más delicioso de todo es comerse una pasta hecha por uno. La podemos hacer de colores y demás. Ahora sí voy a ir reduciendo. Estoy en el número uno. Vamos a pasar al número dos que es más delgado. Y la voy pasando. Vean que cada vez que la paso, ella se va adelgazando y la paso dos veces por el mismo grueso. Voy al número tres. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con pasta fresca? ¿Ustedes vieron qué montón de líquido? ¿Qué montón de líquido tengo yo al hacer la pasta? Bueno, es porque yo no voy a cocinar la pasta fresca. Ella se va a cocinar con todo ese líquido que yo hice. Esa es la ventaja. Se va a cocinar ahí. Entonces, su sabor es otro también, ¿verdad? No la dejen muy delgada, pero tampoco la dejen muy gruesa. Algo importante de las máquinas de pasta es que nunca se deben lavar. Una vez que usted termina de hacer la pasta, lo que tiene que hacer es simplemente cepillarla con una brochita seca. Porque los piñones se le pueden, los piñoncitos se le pueden herumbrar y ya no le va a trabajar. La máquina de pasta nunca, nunca, nunca se lava. Vean cómo va alisándose, ¿verdad? ¡Qué linda! Vamos a seguir adelgazando. Cada máquina tiene los números diferentes. Esta me encanta. Y vean que la ventaja es que uno hace una tira larga y después nada más corta y pones. La cosa más fácil. Bueno, vean que se me hizo muy larga. Todavía la siento un poquito gruesa. Voy a dividirla en dos porque ya es demasiado gruesa. Entonces me incomoda. Voy a ponerle otro numerito menos. Y aquí sí ya termino. Aquí ya me va a quedar del grueso que yo quiera. Qué cosa maravillosa. Ok, aquí estoy. Ya terminé con mi pasta. Pero a mí me va a sobrar y los muchachos me preguntaron, Doña Doris, ¿y para qué es esto? Les voy a contar para qué es. Para hacer el fettuccini, vamos a ponerle harina. Porque yo para la mía no la quiero enharinar tanto. Y ahora sí. Vean qué maravilla. Todos los fideitos súper delgaditos, 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 delgaditos que nos salen. ¿Verdad? Qué linda. Y esta es para el, digo, esta era para el espagueti. Y la otra que viene es para el fettuccini. Vamos a pasar acá. Igual voy a pasarla por harina. Ahora, lo que uno puede hacer con las máquinas de pasta es hacer canelones. Todos realmente. Vean qué divino. El fettuccini, cómo queda. ¿Verdad? Muy lindo. Bueno, pero ya no vamos a jugar más. Aquí tengo mi mezcla. Tengo mis verduras al dente. No las cocinen demasiado porque les recuerdo que ellas van al horno. Entonces, vamos a poner bastante salsa. Como les digo, tiene que ser muy, muy, muy salsiado. Vamos a poner un poco de vegetales. Vean que hay mucha salsa. Así es porque les recuerdo que yo no voy a cocinar la pasta. Ustedes tienen que cocinar la pasta cuando es comprada. Pero como esta es tan rápida de cocción, no la necesitamos. Acá vamos a colocar la pasta. Y qué importa. Vean, esto que partí me va a servir para rellenar. Vamos nuevamente con vegetales. Voy a poner un poquito de queso para que cuando lo abras. Se derrita. El queso de su preferencia. Eso que a uno le dan sobrando pedacitos y poquitos porque compró la bolsa y va quedando y va quedando. Eso sirve perfectamente. Todo eso sirve perfectamente. Vamos a poner más pasta. Acá tengo más. Cierro los poquitos que no tienen pasta. Pongo otro poquito de vegetales. Y aquí me cuido porque abajo puse bastantes, ¿verdad? Más pasta. Más pasta. Más pasta. Porque por lo menos tres laminitas. Como está tan delgadita, me aguanta bien. Voy a poner aquí un poquito más de vegetales que no puse. Más pasta. que es hacer pasta y hacer estas cosas a mi familia le encanta porque de verdad que se siente el fresco la pasta es otra abierto líquido es que me traje un país es muy pequeñito este es el de dos litros por eso me está sobrando tanto pero mejor porque en casa somos muy poquitos entonces ahora fuera de cámara con lo que me quedo voy a hacer otra lasaña y la congelo la lasaña congela pero perfecto y entonces ahora lo que quiero es que estén completamente seguros de que esta pasta queda cubierta completamente y lo que va a pasar ahora es que yo vengo le pongo quesito encima y me voy a un horno 350 grados hasta que esto se espese por completo producto de los huevos de la harina que pusimos y de la pasta venimos a verla terminada que les parece en un momento no se vayan estamos de regreso ya con esta lasaña de vegetales y me alcanzó para otro país imagínense qué montón que sale claro el otro el cuadradito el de 8 pulgadas pero vean qué maravilla entonces voy a congelar el otro y ésta no la comemos ahorita no la parto todavía porque la lasaña es maravillosa cuando usted la deja reposar por lo menos 10 a 15 minutos cuando la saca del horno este es el momento perfecto lo que yo hago es que la tapó con papel aluminio para que ella se mantenga calientita pero si la dejo en reposo para que todos los sabores se concentren y nosotros podamos partirla fue un placer estar con ustedes ojalá que se atrevan a hacer pasta fresca porque hace la diferencia y hacer una lasaña para mis amigos los vegetarianos fue el día de hoy mi mayor objetivo ojalá les guste cuídense y nos vemos que están deliciosos viernes qué ricos que quedaron hay una cuchara grande